Amén, amén, damos gracias a Dios por la bendición que nos da el día de hoy de poder compartir su palabra Y estamos en esta serie de sermones acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas ¿Cuántos se han gozado con la alabanza? Amén, damos un aplauso fuerte al Señor Vamos a orar porque sabemos que Dios tiene un manjar de bendición para nosotros en esta hora a través de su palabra Dios pedimos Señor así como lo hemos hecho que el fuego de tu Espíritu Santo que ya está aquí en nuestras vidas En nuestro corazón y en este recinto Señor ahora pedimos que al abrir tu palabra Sea Señor tu Espíritu hablando a nuestra mente y a nuestro corazón Que seas Señor transformando lo que tenga que transformar tu Espíritu Señor que seas sanando lo que tenga que sanar tu Espíritu Que seas removiendo lo que tu Espíritu tenga que remover Dedicamos este tiempo exclusivamente para ti Señor habla que tu pueblo escucha el día de hoy en Cristo Jesús Amén y Amén Por mucho tiempo se ha hecho la pregunta ¿Qué es el éxito? ¿Cuál es el éxito? ¿Cómo se define el éxito? Ha sido una pregunta de generación en generación ¿Cómo se ve el éxito a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel personal, en el negocio, en cualquier profesión o vocación que tengas? ¿Cómo se mira el éxito? Simplemente, seguramente si has hecho esa pregunta en relación con tus relaciones personales En relación con ciertas esferas de la vida Por ejemplo, ¿Cuál es el éxito de un padre? ¿Cuál es el éxito de un esposo, de una esposa? ¿Cuál es el éxito de un niño? ¿Cuál es el éxito de un joven, un joven adulto? ¿Cuál es el éxito de un anciano que está hacia el ocaso de su vida y está reflexionando hacia todo lo que hizo en los años que Dios le ha permitido vivir? ¿Cuál es el éxito en el cristiano? Al final de nuestros días, ¿Cuál será el éxito? ¿Cómo podremos decir que hemos sido exitosos? ¿Habrá alguna manera de experimentar el éxito como solteros? Los que están solteros, las solteras, los solteros, los viudos, las viudas ¿Quién puede decir que ha tenido éxito? Bueno, al meditar en esa pregunta, que todos nos hemos hecho esa pregunta o nos la haremos en nuestra vida Nos concentramos quizá en la pregunta incorrecta Una mejor pregunta que encapsula a las demás sería, en general, ¿Qué es el éxito en la vida? No en algo en particular, sino en la vida que Dios nos da Al observar las experiencias de otros y la palabra de Dios, lo que nos dice El día de hoy yo creo que llegamos a una conclusión Y la conclusión se encapsula en una palabra y esa palabra es Fidelidad, diga conmigo fidelidad El enfoque es la fidelidad Al ser fiel a lo que ha sido creado Al ser fiel al llamado de Dios Al ser fiel a todas las cosas que Él ha encargado en nuestras manos Entonces tenemos éxito en nuestras vidas El enfoque es en la fidelidad Ser fiel al que te creó, al diseño con el cual te creó Y a la manera como respondes a ese diseño Así que el día de hoy vamos a hablar de la fidelidad Y esta es una manifestación de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas Le hemos titulado a este mensaje Fidelidad, gracia hasta el final Estaremos estudiando qué significa la fidelidad Como una manifestación de la obra del fruto del Espíritu Santo En nuestras vidas y en el caminar de la fe La fidelidad nos conduce hacia el final Y el mantenernos hacia el final Cuesta, cuesta firmeza, dedicación, perseverancia Y sobre todo fe La palabra fidelidad en la Biblia Va pegada junto a la mano con la palabra fe En lo bíblico vamos a ver el día de hoy Un pasaje en Lucas capítulo 16 Si tiene su Biblia, si no está ahí en la pantalla Lucas capítulo 16 versículos 10 al 13 Pero antes vamos a ver el contexto en este pasaje El Señor Jesús está contándole una historia a sus discípulos Una parábola, es decir una enseñanza conectada con una historia En este caso les está hablando de un administrador Tenemos algún administrador Pero en este caso es un administrador astuto Quien le administraba el dinero a su amo Y por ahí se dieron cuenta que él estaba malgastando El dinero de su amo Entonces el administrador fue llevado aquí ¿Verdad? Dice la escritura que se dieron cuenta de eso Y entonces su amo se enojó Se enojó tanto que dijo Voy a despedir a mi administrador Entonces el administrador como ya estaba viejo Y no quería zanjar Dice que no quería trabajar mucho Dice ahora como dice ¿Quién podrá defenderme? ¿Ahora qué voy a poder hacer? Entonces dice Se me ocurre una excelente idea Lo que voy a hacer es llamar a todos los que le deben dinero a mi amo Y lo que voy a hacer es que pongan en la factura Si debían 10 Entonces que debían 5 Si debían 4 Que debían 2 Y así cuando mi amo me eche Entonces voy a tener muchos amigos Y no voy a tener ni que mendigar Ni que trabajar Dice la escritura que su amo aduló Se quedó estuperfacto De lo que era la astucia de este administrador Entonces en este contexto La palabra de Dios nos habla de lo siguiente El versículo 9 encapsula la lección cuando dice Usen los recursos mundanos para beneficiar a otros Y para hacer amigos En este caso era totalmente erróneo Entonces cuando esas posesiones se acaben Ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno Aquí claramente está hablando del principio de la administración De la mayordomía Y es en ese contexto Donde el Señor Jesús emite la moraleja de esta historia Que vamos a leer En los versículos 10 al versículo 13 ¿Quién lo tiene? Está ahí en la pantalla Levanta la mano Bueno Dice Si son fieles en las cosas pequeñas Serán fieles en las grandes Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas No actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes Entonces si no son confiables con las riquezas mundanas ¿Quién les confiará a las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas ¿Por qué se les debería confiar lo que no es de ustedes? Entonces nadie puede servir a qué? A dos amos Pues odiará a uno y amará al otro Será leal a uno y despreciará al otro No se puede servir a Dios y al dinero Que Dios bendiga su palabra Amén ¿Qué nos quiere decir este pasaje bíblico? Bueno ¿Qué enseñanzas nos da el Señor Jesús en cuanto a la fidelidad? He aquí algunas enseñanzas La primera es sé fiel con las cosas pequeñas Sé fiel con las cosas pequeñas Versículo 10 dice Si son fieles ¿en qué? En las cosas pequeñas Serán fieles en las grandes Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas No actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes La palabra fidelidad proviene del latín fidelis o fidelitas Nos habla de la lealtad De una persona que es leal Una persona que observa la fe de alguien Y de otra persona y que le es leal También tiene que ver con la puntualidad Tiene que ver en exactitud con la ejecución de algo Es una persona que verdaderamente es fiel a lo que dice que va a hacer En la vida cristiana la palabra fidelidad está intrínsecamente relacionada con nuestra fe No se puede ser fiel a algo que no se cree Por eso hay personas que dicen Bueno esta persona no fue fiel Quizás no es un creyente Bueno probablemente verdaderamente creían a alguien Creían Dios Porque no se puede ser fiel a algo o a alguien que uno no cree ni ama Y es ahí el meollo del asunto Jesús les estaba hablando a sus discípulos En la moraleja de esta parábola de una manera muy especial En el primer capítulo de esta epístola Nos habla la palabra de Dios de este evangelio Nos está hablando descriptivamente de la obra de Jesús Y el Señor Jesús está hablando durante todo este evangelio Acerca de su obra y de cómo nosotros podemos hacer su obra No hay manera de que nosotros podamos hacer la obra de Dios Si no le conocemos a Él Y aquí hay un punto muy importante Para que nosotros podamos ser fieles al Señor En las cosas pequeñas hay dos características La primera es honestidad Honestidad No sé si este mundo carece de personas honestas Pero cada vez es más raro ver a personas honestas Una persona honesta vale mucho Si buscamos en el diccionario nos va a decir Que la persona honesta es la cualidad de honesto Esas definiciones verdad Cualidad de honesto Lo cual es una persona ahora sí Una persona decente Una persona decorosa Una persona recatada Una persona saludable Razonable Justa Una persona recta Una persona pudurosa Dice aquí la palabra La honestidad es un valor que se ha perdido mucho El día de hoy En una sociedad pluralista Relativista Una sociedad postmoderna Donde lo que es no ahora le dicen sí Y lo que es sí ahora le dicen no Y donde el rubro de valores Vamos corriendo más Más la regla de valores Depende como lo mires Depende como creas No hay absoluto Esa es la relatividad Que estamos viviendo El día de hoy Cuando la palabra de Dios nos dice Que hay cosas que son no Y hay cosas que son sí Hay cosas que son absolutas Como lo dice la palabra de Dios Dios desea que seamos honestos ¿A cuánto le gusta tener personas alrededor Que son honestas? Amén Y los que no vamos a orar Para que el Señor les ponga personas honestas ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos fascina Tener personas honestas Que nosotros a veces podemos probar A las personas que no son honestas ¿Verdad? Las personas que son deshonestas Como este administrador astuto Decía bueno Pues si yo le digo que ponga la factura 10 Pero me debía 20 a mi amo Entonces me va a deber un favor Las personas honestas Es lo que Dios dice Que es una persona Que puede ejemplificar La fidelidad Las personas que son honestas No podrás ser una persona fiel Si primero no trabajas En ser honesto U honesta Entonces ¿Cómo estás con aquello de la honestidad? Pero también para ser fieles En lo poco Hay una cualidad fundamental Que es la responsabilidad La responsabilidad Dice aquí Que es una de las virtudes Más buscadas Necesitadas Y anheladas En nuestra sociedad Debemos ser responsables Con lo que se nos ha encomendado Por ejemplo Hay personas que desean estar mejor Tener un mejor trabajo Una mejor educación Quisieran tener una mejor familia Quisieran tener una mejor posición Más posesiones Pero no son responsables En lo poco Quieren un mejor carro Y ni limpian el que tienen Quieren una mejor casa Y ni cuidan la que tienen ¿Verdad? Quieren un mejor trabajo Y son irresponsables Y no son honestos ¿No han escuchado Estas personas así? Ninguno ¿Verdad? Eso es en otra iglesia Aquí no pasa Y los que ven también en línea Tampoco pasa Es el vecino La tía ¿Verdad? O algo así Me están dando otro micrófono ¿Sabes? Es lo que pasa Muchas veces Hay personas que están esperando Están esperando ser fieles Pero no quieren ser responsables ¿Y cuántos de nosotros A veces nos caen mal Personas que no son responsables Les dice Te encomendamos esto Y no lo hacen Llega esta hora Y llegan a la otra hora Algunos se rieron ¿Verdad? ¿Haz esto para cuándo? No pues no sé para cuándo Les dices para el sábado Ah no dijo el sábado Eso es para el lunes No lo conoces Les dicen la otra semana No es en dos semanas ¿Por qué? Porque la persona que es fiel Debe ser responsable Y debe ser honesta Los líderes De la iglesia primitiva Tenían que ejemplificar La obra del Espíritu Santo Con la honestidad Y la responsabilidad Es aquella persona confiable En la cual su amo Puede reposar sin temor De que las cosas quedarán mal O a medias Un trabajador que dice Bueno pero va a quedar La cosa a medias ¿No? O va a ser irresponsable No sé si ustedes conocen Pero todos hemos conocido Una persona irresponsable ¿Cuántos conocen Una persona irresponsable? No mire el que está al lado Por favor Hay personas que son irresponsables Uno dice Uy pero si le dijo a esa persona No ya estuvo Que no se hizo Es más irresponsable Pastor si usted supiera ¿No? Esa persona honesta Uy llegó con Uy 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 Parece que fuera pura queja Porque son personas irresponsables Personas que no son honradas Bueno El día de hoy Hemos usado una fruta Cada semana Para ejemplificar La manifestación De la obra Del Espíritu Santo El día de hoy Vamos a usar El plátano O el banano Como para ejemplificar Lo que es la fidelidad Se dice que el banano Contiene aminoácidos Que necesita el cuerpo Y que el mismo cuerpo No produce Por ejemplo Produce propiedades químicas Que el cuerpo necesita Los bananos Son la fruta tropical Más consumida En el mundo ¿A cuánto le gustan los bananos? Levante la mano Uno que otro Y el que no Le voy a dar banano Para que le guste ¿Sabe? ¿Sabe esto? Dice que incluye Ocho aminoácidos Que no puede producir El cuerpo Una persona puede Sobrevivir Treinta días Comiéndose un banano diario No lo trate Porque va a decir El pastor me lo dijo Pero es la verdad Dice aquí Los plátanos son excelentes Ayudan al sistema digestivo Combaten el estreñimiento Es una fruta muy buena Para los músculos Manteniendo su balance De minerales Y los niveles de hidratación Y los electrolitos Y el potasio Son necesarios Para los atletas No sé si usted Se ha dado cuenta Que hay a veces competencias Y van los atletas Los que van en triatlones Y toda la cosa Y de repente Les dan un break Y salen ¿No? Y le dan un banano ¿No ha visto? Si no, miro Y están los atletas Ahí comiendo banano ¿Por qué? Porque el banano Ayuda a llegar Hasta el final No se les va a olvidar El banano Los ayuda a llegar Hasta el final También dice Que el banano Sirve mucho Para los que tienen Problemas con la presión arterial Reduce el riesgo De enfermedades Del corazón El banano Alimenta tu cuerpo Pero también Tu vista Ay, yo no quiero usar lentes Entonces coma banano ¿Verdad? Dice que es bueno Para la energía Si usted se siente Cabizbajo Coma un banano En la mañana Dice que es rico En vitamina B Dos factores Cruciales Es que ayuda A disminuir Las arrugas Hermanas No gasten tanto En esas cremas Coma banano Ahora va a ir Su esposo Y le va a comprar Todo un racimo De bananos No, no Y eso Puedo estar toda la hora Aquí con esto De los bananos Creo que al igual Que la manzana Los doctores dicen Que debemos comernos Un banano al día Sobre todo en la mañana Porque dicen Que los que comen Banano en la mañana Tienen mejor humor Así que si usted De los que se levanta Que está enojado Con el mundo Cómase un bananito Y le va a ir mejor Ay, ahora sí Se están riendo No, pero así No se levantan Se levantan Algunos así Que mejor dicho Que no se les Atraviese nadie Porque ahí van ustedes Entonces Si su esposa Su esposo Sus hijos Tienen problemas Como en el humor En la mañana Llévele un bananito Y dígale Cómate el bananito Y nos hablamos En media hora Segundo Sé fiel Con las cosas Grandes Versículo 11 Dice Entonces Si no son confiables Con las riquezas Mundanas ¿Quién les confiará Las verdaderas riquezas Del cielo? Primero Debemos ser fieles Con las cosas pequeñas Pero lo segundo Que dice aquí Es que debemos ser fieles Con las cosas grandes Este es un principio De administración Si hemos sido fieles Con las cosas pequeñas Entonces podremos ser fieles Con las cosas más grandes Sin embargo Aquí también está hablando De los valores temporales Y los valores trascendentes El valor momentáneo ¿A qué le das valor hoy? Usualmente Las personas Donde ponen su dinero Y donde ponen su tiempo Es a las cosas Que le dan valor Revisa ¿A qué le das tiempo? ¿Y a qué le pones dinero? Y ahí está el valor De tu vida Si tú no le das tiempo A tu familia No digas que amas A tu familia Si tú no le das dinero A la esposa Mentira Si no le das dinero ¿Verdad? A las personas Que son tus seres queridos Para cubrirle Sus necesidades básicas Entonces no digas Que les amas Porque aquí dice La palabra de Dios Nos está hablando De un principio De administración El valor momentáneo A veces no le damos valor A las personas A las situaciones A las circunstancias Alrededor nuestro Y por eso perdemos El enfoque Queremos que el Señor Nos dé más Y no somos fieles Con lo poco ¿Qué estamos haciendo Con lo que el Señor Nos ha provisto? ¿Qué estamos haciendo Con lo que el Señor Nos ha provisto? Quizás nos ha provisto Un poco A nivel de nuestra Perspectiva O a nuestra evaluación A los ojos nuestros Parece ser poco Pero el Señor Nos ha dado A nosotros algo Nos ha confiado algo Por ejemplo La familia La vocación El trabajo Las relaciones El ministerio Recuerdo que En mi antigua oficina En McAllen Tenía una puerta Adentro para un estudio Había una oficina Adentro de la oficina Era un estudio Y entonces En esa puerta Yo tenía colgados allí Unos papeles De mis hijos Cuando tenían Uno o dos años Ellos hacían No sé si ustedes Usan el término Marañacos Es decir Rayas expresivas Abstractas Que son lindas Pero no tienen Noción alguna De belleza Nada más Los padres Les damos Una belleza Porque lo hizo Nuestros hijos Y uno dice Ay que bonito Puras rayas Puro marañaco Pero entonces A mí me gustaba Porque ellos Desde que estaban pequeños Pues ahí estaban En la iglesia Y iban a mi oficina Iban a mi oficina Y entonces ponían Sacaban las hojas De la impresora Y se ponían a hacer Marañacos Y entonces las ponían Ahí en las puertas Y lo pusieron En esa puerta Desde que estaban pequeños Y yo no los quité de ahí Ellos les ponían una cinta Después le ponían otra Y le ponían otra Y cuando me iba a mudar Para acá Usualmente Cuando iba a personas A mi oficina Y dejaba esa puerta abierta Como que entraban A la oficina Y miraban así La puerta así Toda decorada Que no tenía mucho sentido Entonces yo decía Pues a ellos No se les hace bonito Para mí sí se me hace bonito Porque yo le daba valor Cuando los tuve que quitar Le tomé foto Y tuve que quitar Cada una de ellas Y yo me acordaba Que Davidcito puso esta Que Selenita puso esta otra Que cuando tenía dos añitos Que cuando tenía tres añitos Lo que fuera Ellos iban poniendo allí ¿A qué le damos valor nosotros? Puede ser algo que Tenga un valor sentimental No sé si a ustedes Les dieron algo de chiquititos Pero algunos teníamos Yo tenía una Una cobijita De cuando yo era bebecito Uy hermano Yo sé que soy comeaños Ya estamos por ahí Pegándole a la cuarta década Pero hermanos No sé si a ustedes Les regalaron algo Eso era algo así Que de valor sentimental Horrible Ya olía feo Añejo Pero para nosotros Es algo De mucho valor Sentimental Muchas veces No le damos valor a eso ¿Sabes? ¿Por qué? Porque el diseñador No lo dio Alguien no lo dio Alguien nos dio algo Un péndulo Alguna cosita Una cadenita Una pulsera Algo que se nos ha dado Hay un valor Así es el valor Que Dios nos ha dado Él nos ha diseñado Él nos ha dado Cosas grandes A cada uno de nosotros Y hay un valor momentáneo Pero hay un valor Trascendente Es decir Cuando muramos Va a trascender Podemos morir Pero hay un valor Trascendente Las riquezas Verdaderas del cielo Se refieren a las cosas Que permanecerán Para siempre Las palabras del Señor Jesús Cuando dijo en Mateo 6 19 y 21 Dice No almacenes Tesoros aquí en la tierra Donde las polillas Se los comen Y el óxido Los destruye Y donde los ladrones Entran ¿Y qué? Y roban Almacena tus tesoros En el cielo Donde las polillas Y el óxido No pueden destruir Y los ladrones No entran a robar Donde esté tu tesoro Allí estarán también Los deseos De tu corazón ¿Cómo está tu corazón? ¿A qué le pones O le prestas Atención? ¿A qué le prestas Atención? Las cosas trascendentes Es decir ¿Cómo está tu banco espiritual? Porque usted dice Pastor pues mi banco Aquí terrenal Como que está a veces Hasta en negros Y en negros ¿No? Pero ¿Cómo está tu banco celestial? ¿Cómo está el banco celestial? Donde las cosas Son trascendentes Donde tú algún día Vas a morir Y las personas Van a recordar No que tanto dinero Tenías O que filantrópoto Fueras Tropoto O algo así se dice Se me fue Pero ¿Qué cosa Va a recordar Las personas? No la filantropía Lo que hablábamos Dos semanas antes De la benevolencia Y la bondad Sino que Lo que nosotros Hemos sido trascendentes Lo que el Señor Ha hecho En nuestras vidas Cuando decimos No a algo Decimos sí A algo más ¿Sabías? Y cuando decimos Sí a algo Decimos no a algo más Tercero Sé fiel Con las cosas De otros Número 12 Versículo 12 Dice Y si no son fieles Con las cosas De otras personas ¿Por qué se les debería Confiar Lo que es de ustedes? Uf Ser fiel Con las cosas De otras Personas Yo recuerdo Que cuando era novio De mi esposa Hace como unas 17 lunas Unos 17 años Estábamos de novios ¿No? Y recuerdo Que ella tenía un carro Y yo me estaba haciendo Un tratamiento en Reynosa Del otro lado De la frontera Un tratamiento En los dientes ¿No? Me quedaron también Pero me los hice hermanos Y cuando iba allá Al tratamiento En los dientes Un día Mi prometida En aquel entonces Pues me prestó El carro ¿No? Y entonces Yo iba Iba a ir a Ah pues A que me hicieran El chequeo dental Y entonces Estacioné el carro Allá afuera Del dentista Y entonces Me iban a quitar Los braces Los retenedores Los brackets ¿No? Me iban a poner Retenedores Y cuando voy saliendo Salgo así Con la boca Como hinchada Y no veo Que está el carro Digo ¿Y dónde se llevaron El carro? Y en México Hermanos ¿Cuántos mexicanos Hay aquí? Dígan amén ¡Ay! Gloria a Dios Pegué un susto Hermanos En México Ahí en la frontera En Reynosa Y entonces Hay alguno Que dijo amén Algún renocense Aquí Entonces estaba ahí Y se llevaron El carro Yo dije ¿Y ahora ¿Quién podrá Defenderme? ¿Ahora dónde Estará el carro? Porque el carro No era mío Era prestado Y cuando te han prestado Algo lo tienes ¿Qué? Cuidar Y iba a quedar mal Con la novia Y con los futuros suegros Peor Y tras de que tenía La boca así Como hinchada No sabía Como que no podía Hablar bien ¿No? ¿Dónde agarraron El carro? Total En fin Se le había llevado La reca Creo que lo había Puesto donde no era Y ese sentimiento De que te han prestado Algo Ibas a quedar Mal Aquí la palabra De Dios Habla De que Hay cosas Que se nos Encomiendan A nosotros Para administrarlas Y dice Si no son fieles Con las cosas De otras personas ¿Por qué se les debería Confiar lo que no es De ustedes? Lo que es de ustedes La administración General ¿Qué te han confiado Otras personas? Por ejemplo Un jefe Un familiar Algo de administración Si estás pequeño Adulto O anciano Todos tenemos Que administrar Nuestro Tiempo Usted dice Pero pastor Yo no tengo dinero Pero tienes Tiempo ¿Cómo estás Administrando tu tiempo? Para el niño Para el joven ¿Cómo estamos Administrando El tiempo? El tiempo No regresa El tiempo No regresa El tiempo En la escuela El tiempo En la familia En la iglesia En las actividades Extracurriculares En los compromisos De familiares Amigos Respetemos a otros De esa manera Si decimos A una hora Que sea así Los latinos Estamos siempre Acostumbrados A algunos Y nos tienen Con el estigma De que llegamos tarde ¿No? A las once Eso es como A las once y media Hermano El servicio Es a la una No con que llegue A la una Y media Ya la haces Se sube El pastor A predicar Porque tenemos Eso A veces No somos Responsables ¿Recuerda La parábola De los talentos En Mateo Capítulo 25? ¿Cuántos Se acuerdan De la parábola De los talentos? Este es El jefe Que se va De viaje Y entonces Reúne A sus siervos Y les confió Dinero Mientras estuviera Ausente Algunas traducciones Dicen que Le dio a uno Dos costales De plata Otro le dio Cinco Y a otro Le dio Un costal ¿Verdad? Quizás a uno Pongámoslo Contextualicémoslo A uno Le dio Uno Al otro Le dio Dos Y al otro Le dio Cinco Entonces dice Que al regresar El jefe Regrese Entonces le pregunta Al que le dio Cinco Y el que le dio Cinco Le dice Mira Yo lo invertí Y entonces Saqué Otro cinco Y el regrese Le dice Bien hecho Mi buen Siervo fiel Ha sido fiel En administrar Esta pequeña Cantidad Así que Ahora te daré Muchas más Responsabilidades Ven a celebrar Conmigo E hubo Pachanga No pusieron La ranchera Y mataron El cabrito Y se armó La fiesta Segundo Viene el que Llega Y está allí Se sienta Y le dice Bueno Me diste dos Y entonces También te traje Dos Bien hecho Mi buen Siervo fiel Ha sido fiel En administrar Esta pequeña Cantidad Así que Ahora te daré Muchas más Responsabilidades Ven a celebrar Conmigo Comámonos Una barbacoa Sin embargo Al que le dio Uno Este dijo Pues no hice Nada Me dio Miedo Y entonces Lo que hice Fue guardarlo Así que mira Me diste un banano Te traje un banano Y entonces Él le responde De esta manera Dice Pero el amo Le respondió Siervo Perverso Y perezoso Si sabías Que cosechaba Lo que no sembré Y recogía Lo que no cultive ¿Por qué no depositaste Mi dinero en el banco? Al menos Hubiera podido Obtener algún interés De él Entonces ordenó Quítenle el dinero A este siervo Y dénselo Al que tiene Diez bolsas de plata A los que usan Bien lo que se les da Se les dará aún más Y tendrán en abundancia Pero a los que no hacen Nada se les quitará Aún lo poco Que tienen Ahora bien Arrojen a este siervo Inútil A la oscuridad De afuera Donde habrá llanto Y rechinar De dientes Uy yo no quiero ser Ese siervo Y la pregunta El día de hoy es ¿Qué te ha dado El Señor En tus manos? ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado Dos Cinco Uno Porque a todos Dios nos ha dado Así sea un talento Esa es una administración General Pero también hay Una administración Individual De lo que Dios Nos ayuda a administrar A nosotros ¿Cómo estamos Administrando nuestra vida Para hacerles fieles A las demás personas Pero sobre todo Para hacerles fiel A Dios? ¿Qué cambios Necesitamos hacer A nivel personal Para poder ser Más fieles a Dios? A veces dejamos a Dios En el último lugar ¿No? Está la esposa Los hijos El trabajo La educación Todo Bueno Dios Pero a ti Como que para orar Hoy no Mañana Al final tú lo conoces Todo Padre Me amas Señor Me ayudas Tú lo sabes You and I Good ¿No? Y no oramos No leemos la Biblia No hacemos nada No somos fieles a Dios De repente vamos A la iglesia A veces Con que vaya una vez Al mes Está bien No Al grupo de conexión Depende hermano No depende Al grupo No ¿Por qué? Porque no queremos Ser responsables Y seguir al Señor ¿Qué nos ha dado el Señor? Debemos desarrollar Disciplinas espirituales ¿A cuántos de ustedes Les fascina leer? Uno que otro ¿Verdad? La cultura Actual No es de lectura Los jóvenes Están escuchando De todo A través de lo auditivo A través de lo visual Muchos pocos Nos gusta la lectura Ver también Esos libros Que las páginas Todavía nos gusta Olerlas ¿No? Le digo yo A mi familia Yo libros tengo Para echar para arriba Me han pedido prestado Y regalado Y todavía sigo teniendo Porque lo que yo vi Creciendo fue Pura biblioteca En mi casa Y la lectura Sin embargo Mis hermanos La administración individual De cómo estamos Administrando nuestras vidas ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué más nos dice Este pasaje? Cuarta cosa Sé fiel A una cosa Dice aquí Sé fiel A una cosa No puedes tener Un corazón dividido Dice Nadie puede servir ¿A qué? A dos amos Pues odiará a uno Y amará al otro Será leal a uno Y despreciará al otro No se puede servir A Dios Y al dinero Algunos dicen Sí Sabes por eso Es que hay muchas personas Que no pueden tener Muchas finanzas Y no pueden ser creyentes No, no está hablando De eso Está hablando De un corazón Dividido Sin tener un corazón Dividido Sé fiel A una cosa O a alguien A Dios No podemos servir A dos señores No podemos tener Dos amos No podemos tener Dos amores ¿No? Por eso las personas Que son infieles Muchas veces Son infieles Porque no Pueden ser leales Ni responsables Ni íntegros Con una sola persona No tienen claridad En su corazón Y las acciones No pueden concordar Con nada de eso Las personas Que hacen De sus recursos Estatus Preparación Y posición Su Dios Están destronando A Dios De tener el primer lugar En sus corazones Y Dios no quiere Las migajas Dios quiere Un corazón Completo Él no quiere Un corazón a medias Él quiere Nuestro corazón Él quiere El todo De nuestro corazón Y el Señor No quiere Que nosotros Tengamos una dualidad El Señor Quiere que tengamos Un corazón Para Él Un corazón Completo Que sólo puede Provenir Del Señor Sin Jesús Nuestra vida Está completamente Incompleta Por eso hay personas Que están buscando Desear Llenar Colmar Todo su corazón Con algo O con alguien O con alguna relación Pero necesitan A Jesús Porque cuando tenemos A Jesús Lo tenemos todo ¿Cuántos dicen amén? Lo tenemos todo Ahora Tú me preguntas ¿Cómo desarrollo Más mi fe Pastor? He aquí Tres pasos Prácticos Primero ¿Cómo puedo Desarrollar Más mi fe La fidelidad A Dios? Lo primero es Siendo responsables En nuestra asignación Actual No esperes Que se te dé Más Si no estás Siendo responsable Con lo que Dios Te ha dado Ahora Amén Yo he conocido Muchas personas Que dicen Pastor Pero Si Es que yo estoy Esperando Hay personas Que siempre Están anhelando Algo más Y el Señor Pone a veces Ese deseo En el corazón De anhelar De querer más Yo soy uno De esos Sueña Aspira Confía Planea El Señor Está contigo Amén Pero trabajan Lo que Dios Te ha dado No descuides Que no digan Uy ese es más Irresponsable Pastor Ni siquiera Lo llame No Ni siquiera Uy no 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 Esa persona Le va a quedar Muy mal Y peor Hay creyentes Que tienen la fama De deshonestos Y de irresponsables Debemos ser responsables Ser responsables En nuestra asignación Actual Segundo Vamos a pedir dirección A Dios Dice la escritura Si hay alguien Que está falto De sabiduría Pídala A Dios Quien la dará Abundantemente Y sin reproche Alguno Vamos a pedirle Sabiduría A Dios Señor yo quiero ser fiel Con lo que me has dado Quizás es algo poquito Quizás es una asignación Pequeña Quizás te dieron Alguna responsabilidad Muy pequeña Pero estás haciendo La diferencia Con eso que Dios Te ha dado Y quizás te preguntes Por qué estoy Donde estoy Dios te está enseñando Amén Todos hemos estado En lugares O en trabajos En situaciones Donde decimos Pero por qué estoy aquí Yo no sé Pero el Señor Me puso ahí Sé fiel ahí Que el Señor Te va a enseñar ahí Amén No esperes Lo más Si no eres fiel Con lo que el Señor Te ha dado En esa asignación Actual Pidamos Pidamos la dirección A Dios Sabiduría Todos los días Nos debemos levantar Señor Gracias por el trabajo Que me has dado Gracias Señor Por el jefe La jefa Que me has dado Señor Gracias por la familia Que me has dado Gracias Señor Porque en medio de todo Tú has sido fiel Conmigo Y yo quiero ser fiel A ti Pero sé que soy Totalmente infiel Necesito el Espíritu Santo Necesito tu palabra Necesito tu sabiduría Para hacer tu voluntad En la asignación Que me has dado Y yo sé que va a llegar El día Donde esta asignación Va a cambiar Yo sé que va a cambiar Porque llega el día Donde el Señor Ve tu clamor Donde el Señor Ya ha preparado tu vida Y donde te va a dar Más Para el extendimiento De su reino Amén Confiemos En sus promesas Nosotros no podemos No podemos Hermanos Nosotros no podemos En nuestras fuerzas Llenar todo esto No podemos hacer Tantas cosas Que tenemos en mente No podemos nosotros Pero si podemos ser fieles Responsables Honestos Y debemos ser personas Que trabajan diligentemente Todos los días En la asignación Que Dios nos ha dado Porque el Señor Está obrando En nuestras vidas La fidelidad En la matemática De Dios Es diferente El éxito En la vida cristiana Es diferente Al éxito En la vida mundana El Señor Quiere que seas fiel Yo he visto personas Fieles Con cinco hermanos En las montañas Allá en la obra misionera Yo he visto misioneros En el otro lado del mundo Donde nunca han visto Una persona Venir a los pies del Señor Hasta después de Dos, tres, cuatro, cinco, diez años Y cuando viene una persona A los pies de Cristo Celebran Pero su fidelidad Va a ser premiada En la vida cristiana No va a ser los alardes No va a ser Que tan preparado No va a ser las posesiones No va a ser donde estés No va a ser la educación No va a ser la familia De donde viene La procedencia De donde vienes En la vida cristiana Va a ser la fidelidad Que muestras Delante del Señor Cuando viene delante de Él Muchas veces en oración Y le dice Señor Aquí estoy en lágrimas Me duele lo que está pasando No entiendo lo que está pasando En mi vida Pero hoy me levanto En fidelidad a Ti Y yo sé que es por medio Del Espíritu Santo Que Tú estás obrando En mi vida Y Tú estás haciendo Una obra grande A través de mí Y yo sé que va a llegar El día Donde Tú vas a escuchar Mi clamor Pero mientras tanto Señor Recibe mi ofrenda De alabanza Y de adoración En este día Damos gracias a Dios Ahora ¿De qué manera Se ve la fidelidad? ¿De qué manera Se ve la fidelidad? ¿Sabes? El apóstol Pablo Me fascina este versículo Con este concluimos Lo vamos a memorizar En esta semana Este versículo Lo usamos bastante En los funerales Pero no se debe usar En los funerales Se debe usar antes Me fascina esta traducción Dice He peleado La buena batalla He terminado La carrera Y he permanecido Fiel Hay otra traducción Que dice He peleado La buena batalla He que Culminado La carrera Y he mantenido La fe ¿Sabes? Yo no sé Cómo te encuentras hoy Ponte sobre Tus pies No sé Cómo te encuentras Te encuentras Quizá aquí O allí En línea Te encuentras Agotado Agobiado Cansado Quieres tirar La toalla No sé Puede ser ¿Verdad? Dice Ya no puedo más Qué bueno Porque cuando tú Y yo decimos Ya no puedo más El Señor dice I'm taking over Voy a tomar esto Y lo voy a hacer yo Y no va a ser Para la gloria tuya Porque nosotros No podemos Hermanos Yo no puedo Yo necesito Del Señor Todos los días Hoy me levanté Y le dijo Señor yo necesito De ti Más que nunca Necesito de ti Pero podemos ser Fieles al Señor Y es más Somos una manada De infieles Aunque queramos Ser fieles No podemos En nuestras propias Fuerzas Y es a través De la gracia De Cristo De la gracia De la gracia De la gracia De la gracia